On top of the world, I'm about to lose control Let it know tomorrow, come and let the feel it go All over the world, there's a fever taking hope Let it know tomorrow, come and let the feel it go A mí me gusta cómo tú te mueves En esta vida loca y al besar tu boca Como tú no hay otra Adoro como tú a mí me lo hablas Vamos a mandarnos a mi casa, nos vemos en la calle No romantic Put your hands up, wait for the ceiling Hands up, put your leg in the ceiling Hands up, come to the sky Chica, chico, baila conmigo On top of the world, I'm about to lose control Let it know tomorrow, come and let the feel it go All over the world, there's a fever taking hope Let it know tomorrow, come and let the feel it go Dame de eso, un poquito nada más Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo con tocarla, ella se desacratar Ando en la calle buscando el dinero pa' gastar De Santo Domingo a Barcelona te llevo Si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo Baila conmigo y te llevo Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo y te llevo 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 Y te llevo, chico, baila conmigo y te llevo Bala conmigo